La primera dama aseguró esta mañana que está evaluando si continuará al frente de la Secretaría de Inclusión Social con el nuevo gobierno del FMLN. A un mes de que el gobierno del presidente Mauricio Funes finalice, la primera dama y secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, asegura que está analizando su futuro laboral. No quiero parecer arrogante de mi parte, pero yo estoy estudiando todas las ofertas de trabajo que recibí. Recibí varias ofertas internacionales y también nacionales para trabajar en el próximo gobierno. Dejó claro que de aceptar alguna oferta de trabajo, esta deberá permitirle cumplir compromisos personales. Tengo que dar prioridad también a mi hijo, entonces tengo que ver un trabajo donde pueda también dar más tiempo a mi hijo Gabriel. Dijo que no piensa involucrarse en la política nacional, descartando la posibilidad de participar en las próximas elecciones como candidata a la alcaldía de San Salvador. No, yo no he recibido ninguna oferta de candidatura, no he pensado y estoy solamente evaluando las ofertas de trabajo como yo le dije que he recibido. Banda Pignato aseguró que de aceptar trabajar con el nuevo gobierno del FMLN, lo haría dándole continuidad al programa de Ciudad Mujer. Max Villalta para, PL2.